En estas imágenes le mostramos a los más pequeñitos de Señor Sol. Estamos finalizando el mes de febrero con Colonia de Vacaciones y próximo a iniciar nuestro ciclo lectivo ahora en el mes de marzo. ¿Cómo se han preparado? Me refiero, dirigiamente, con propuestas de trabajo, con un equipo capacitado. Bueno, este año la temática que vamos a trabajar en el jardín es la selva. Ustedes podrán ver que el jardín ya está ornamentado con los animalitos de la selva y trabajando con todo el personal, próximamente con reunión de tutores, que les vamos a estar llamando. Y bueno, todo preparado para empezar a trabajar. Queremos contarles también que ahora contamos con un equipo de orientación psicológico, psicopedagógico y de estimulación temprana. Tenemos en cuenta que estamos trabajando, cuidando a niños desde el nacimiento hasta los tres años, que es una etapa donde se produce la mayor plasticidad neuronal, motivo por el cual es importante poder detectar y reforzar todo en estos niños. Conversábamos fuera de cámara que todas tus maestras tienen título. Así es. Me parece sumamente importante contar que los padres sepan que todas las docentes poseen título. Título habilitante y también algo muy importante es que todo el personal docente y no docente del jardín posee una evaluación psicofísica, en donde se demuestra que están aptos para trabajar con los niños y en el jardín. Todo monitoreado. Así es. Es más, estamos poniendo más cámaras para que no quede ningún ángulo ciego, para que todo el jardín esté bien observado, para que los niños estén bien cuidados, así que ampliando la seguridad. Los papis que quieran conocer el jardín, ¿cómo hacen? Los papás se pueden acercar acá al Jardín Señor Sol, estamos en 9 de julio, 9.40, entre Rioja y Salta. Nuestro horario es de 6.30 a 21 horas de corrido. Cuando les queda bien se pueden acercar, les mostramos todo el jardín y serán bienvenidos. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Tal vez algún agradecimiento. Así es. Me gustaría agradecer a todos los padres que confiaron y que siguen confiando en nosotros. Buscamos hacer lo mejor posible de cuidar a los niños, de que ellos aprendan, de que no sea simplemente venir y dejar a los niños porque los papás tienen que trabajar, sino realmente que aprendan. Por eso ahora en marzo también empezamos con las horas especiales, como ser inglés, gimnasia, música, que son profesores especiales. Y bueno, más que nada agradecer realmente por depositar en nosotros la confianza de cuidar a sus niños.